Se han registrado con nuestros amigos de Azteca 54 y Pixagat, que estén pendientes porque vamos a dar inicio a lo que es la siguiente rifa. Entonces, pónganse bien pendientes todos para que arrímense de este lado para ver si sale por ahí. Son algunos de los ganadores de nuestra siguiente rifa que se va a llevar a cabo en este momento ya. Entonces les pedimos a la persona que se acerque, que estén pendientes. Y bueno, vamos a pedirle aquí a favor a nuestra amiguita, a ver, aquí la del cumpleaños. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es su nombre? Vanesa, nuestra amiga Vanesa, que cumple años el día de hoy. ¿Cuánto cumple? Cumple dos años nuestra amiga Vanesa. Y bueno, tenemos a nuestra primera ganadora que se llama Maricruz Moreno, la señora Maricruz Moreno. Si se encuentra por ahí la señora Maricruz Moreno, entonces que me levante la mano, que me grite para saber si está por ahí. Y que venga aquí al bus de Liga Tupac que pueda recoger su premio. Bueno, Maricruz Moreno. No se encuentra la señora Maricruz Moreno, entonces pasamos con otro más. A ver, aquí nuestro amigo del equipo de los Pumas con su camiseta.